¡Suscríbete! Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Farru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pésenlo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y en vez de los tragos unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pabino No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Brumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Acababa la botella y de camino a otra avenida J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero, je, 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 je Farruko Lanza y el Balvin El negocio socio La familia Sky, rompiendo el bajo Mosti Infinity ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.